El presidente chino Xi Jinping felicitó este domingo a los países africanos con motivo de la celebración de la XXIII Cumbre de la Unión Africana en la capital de Etiopía, Addis Abeba. En su mensaje de felicitación, Xi resaltó el lanzamiento oficial de área del libre comercio continental africana. Gracias a la actual África, han logrado un progreso sólido en cuanto a unidad y automejora. Asimismo, el líder chino anotó que la relación entre China y África atraviesa en la actualidad su mejor momento en la historia. Xi además señaló que la Cumbre de Beijing 2018 del Foro de Cooperación China-África generó una nueva oleada de desarrollo en amistad entre ambas partes, a tiempo que la aplicación de sus resultados impulsó su cooperación pragmática en varios campos.